¿Qué secreto guarda el anillo de compromiso de Madison Anderson? Ella y Pepe Gámez lo cuentan todo. Pepe Gámez y Madison Anderson compartieron su felicidad con el mundo al anunciar su compromiso en mayo desde Grecia. El actor mexicano se arrodilló en plenas vacaciones en Santorini y le pidió matrimonio a la cantante y es reina de belleza puertorriqueña. Ahora la pareja que se enamoró en la casa de los famosos comparte los emotivos secretos detrás de su anillo de compromiso. El anillo tiene forma de mariposa, un símbolo con el que Madison se identifica. También tiene oro que perteneció a la madre de Gámez. Eso para mí es tan especial y hermoso porque es simbólico. No solamente la mariposa, lo más hermoso de esto es que yo tengo un pedacito de tu madre en nuestro anillo, dijo Anderson, quien rompió a llorar de emoción. Tiene su energía, su amor y suerte porque ella lleva mucho tiempo con tu papá en un matrimonio hermoso. Ojalá podamos seguir sus pasos. Logré que la persona que me lo hizo fundiera oro de unos aretes de mi mamá, contó Gámez. Yo quería algo que tuviera un significado invaluable. Aún no han anunciado la fecha de su boda, pero los fanáticos de Pepison esperan ansioso su invitación al festejo. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.